Que no sabes que todos quieren conocerte, ¿eh? ¡Saluda! ¡Saluda! ¡Uy, sí! ¡Uy, sí! ¡Se tira! ¡Se tira! ¡Se tira! ¡Dé algo! ¡Dé algo! ¡Mua! 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 La patita, la patita, la patita, la patita. ¡Ah! ¡Chantan, se tira! ¡Chantan, se tira! La tía Alejandra. Tía Ale. Hola. ¿Diario? Adiós. Ya vámonos a dormir. Gracias.